Hoy desvestejo el Día del Pueblo. Y aparte también están cumpliendo años acá en el área de la mujer. No, 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 es en adhesión al Día del Pueblo, toda la exposición que hicimos. ¿Cuándo comenzó hoy? Hoy comienza y termina mañana tarde, o sea, dos días completos hasta las 5 de la tarde, de las 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Es exposición y venta por lo que vemos? Es exposición y venta. ¿Qué es lo que la gente va a poder ver para que nos comente de qué se trata? ¿Qué es lo que puede ver? Y acá se puede ver de todo, porque son 11 talleres, 12 talleres los que están trabajando, así que encuentran de todo lo que quieran ver, muy bonitos, muy bonitos porque han trabajado mucho. Bien, me decía, son 11 talleres, ¿cuántas alumnas cada taller más o menos? Así, un número grande. Un número grande, y lo que pasa es que las profes trabajan los 5 días y siempre mantienen 10, y hay profes que están teniendo casi 15 alumnas, que una es la de pintura en madera, por clase. Así que por ahí se les juntan muchas. Después vemos porcelana fría, si bien no me equivoco. Tienen porcelana en fría, después tienen calado en madera, pintura en madera y de coupage, después está corte y confección, está tejido, macramé, bordado chino, bordado en cinta, capitoné, todo lo que es goma eva, cestería. ¿Y todo el año se puede venir, se pueden seguir incorporando mujeres? Todo el año se pueden incorporar, aparte esto es una exposición y venta. Nosotros a partir del año pasado estamos trabajando los dos primeros sábados del mes, el área permanece abierta, los días sábados para la venta de los trabajos que realizan acá, para recuperar la plata o bien para la persona que necesita, y bueno, hay una salida laboral. O sea que los sábados nada más. Los sábados, los dos primeros sábados del mes. ¿En qué horario? Y están desde las 15 a las 18, ahora, bueno, por ahí ya empieza, antes era un poquito más en el verano, pero ahora ya en invierno, como oscurece más temprano, van un ratito antes. Bueno, ¿qué mensaje le dejaría entonces a las mujeres para que se acerquen aquí, ya sea tanto para ser alumnas o para venir y ver y comprar? O sea, se puede acercar todo tipo de público y aparte hay cosas maravillosas que han hecho todas. Y después para las clases todo el tiempo, todo el año las profes están recibiendo y bueno, van aprendiendo a medida que durante el tiempo aprenden bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!